La situación por la que atraviesa Canal 12 actualmente es lamentable, al mismo tiempo es una expresión de la conducta injusta e ilegal con que actúa el gobierno ante el embargo fiscal, dijo el analista político Edgar Parrales. Le están haciendo un reparo fiscal, después enriquecido con un reparo municipal por una cantidad verdaderamente espantosa, millonaria, excesiva y además falsa, porque ellos, los del canal, tienen las pruebas suficientes para demostrar que no tienen ninguna deuda ni con la dirección de ingresos ni con la municipalidad. Y ya ves que la misma juez se ha negado a aceptarle a la parte defensora todas las pruebas que presentó, porque definitivamente si las hubiera aceptado, el caso se hubiera caído. Pero aquí lo que pasa es que no es un problema de legalidad lo que existe en el fondo, es un problema político. El gobierno está dispuesto a descabezar a toda persona, a toda institución, a toda organización, o que se le oponga o que informa sobre lo que acontece en el país. Y es lo que está sucediendo con el canal 12. Es un medio independiente, es un medio independiente que informa sobre cuánto acontece cotidianamente en el país. Al gobierno no le gusta, porque el gobierno lo que quiere es no solamente actuar de manera ilegal, arbitraria y violatoria contra la población, sino que inclusive no quiere que ni siquiera se sepa, que ni siquiera se sepa de lo que está pasando y de cómo está actuando. Parrales afirma que para las autoridades la ley es un instrumento arbitrario. El problema de fondo es que este gobierno usa la ley, usa la constitución como una mampara. Cuando le conviene, la acude a ella, y cuando no le conviene, la quita, la remueve. De manera que para ellos la ley prácticamente es un instrumento arbitrario. No es una normativa objetiva a la cual todos debemos diseñirnos, sino que es un instrumento que lo usa a capricho el dictador y su cónyuge. Porque a Daniel Ortega nunca, nunca, absolutamente nunca le ha interesado la ley. Y a Ortega lo que le ha interesado siempre es el ejercicio de su personal capricho. Noticias 12, Darlen Tellez.